Lo que te gusta y te lo vamos a dar. Empezamos con las noticias del espectáculo. Iván y Turbe, pura. Porque ya la gente está empezando a llamarla la incondicional. Uy. La nueva sacín de los reales. No, no, hay que escucharla, hay que escucharla, hay que escucharla. No, no hay que escucharla porque todas las que son sacinescas siempre tienen excusas. Siempre buscan excusas para justificar al que no las ama. No motivos para alejarse o para estar bien o para buscar a alguien que sí. Entonces, ¿con qué nuevo floro nos va a salir ahora la Iturbe, señor director? Queremos verla, por favor. ¿Qué está pasando? No estoy detrás de nadie, mancheo, por favor. Ya dijimos que no hay forma de que pase eso. Jamás voy a estar detrás de nadie, de nadie. Estás emocionalmente bien. Muy bien. Yo creo que yo soy tan amorosa, sí, me encanta dar amor, que por eso todo el mundo piensa que yo soy frío. Que hay todo el mundo que está a mi lado de frío. O sea, Mario, no es que sea frío, es que tú eres demasiado amorosa. Yo soy muy amorosa, sí. La relación de Ivana con Mario Ribarren sigue en el ojo de la tormenta. Y es que el Quique Suero de los realities, con total frescura, le dijo a la chipola que no la ama. Ahora sí, ¿ya le dices te amo? No, te amo. No, no. Mientras escuchaba esta nueva estocada a su corazón lojiverde, no pudo disimular la tristeza. La gente se horroriza de que no le diga te amo a alguien. Y a mí, yo me horrorizo de escuchar que la gente a los dos días dice te amo. La palabra amor o el te amo ya perdió totalmente su valor. Y es que, ¿acaso algún mortal podría tratar así a la modelito de pie y canela? Infartantes medidas y espectacular mirada. Y aunque parezca inverosímil, la calavera coqueta se da el lujo de ser un témpano de hielo con la chipola. Y aunque Ibanita lo niegue en mil idiomas, estarías mendigando un poco de amor. Yo jamás. Jamás, por favor, mancheo, ¿tú crees eso? Eso es lo que Rodrigo se ha dado cuenta después de ver la nota en Chimbol. ¿De verdad? No, para nada, al contrario, no. Para nada, estoy tranquila, estoy feliz y de verdad, Rodrí, te lo prometo. Cualquier cosita que alguien se porte mal, yo te aviso. No estás mendigando. No, para nada, jamás, mancheo, por favor. Una chica como tú es imposible que lo haga, por eso nos causa extrañeza. Sí, no hay forma, no, para nada. La gente se horroriza de que uno no le diga te amo a alguien y a mí, yo me horrorizo de escuchar que la gente a los dos días deciste te amo. La palabra amor o el te amo ya perdió totalmente su valor. ¿Qué estás tú detrás de Mario y Remando? No, detrás de nadie. ¿Jamás? Jamás. Pero entonces, ¿por qué esa actitud tan fría de él hacia ti? Y en cambio, la tuya hacia él es más enamorada, por los ojos, los gestos. ¿Tú crees? Esta es mi vida privada y no debería estar hablando de eso, pero yo de verdad soy súper cariñosa con todo el mundo. A ti te veo, te abrazo, a todos. Soy súper así cariñosa con todo el mundo. ¿Y nos intente explicar lo inexplicable? No, para nada. O sea, de verdad no, para nada. Mario es un chico de A1, es un chico excelente y todo está bien ahorita. Y nada, Rodri, te juro, todo bien. Cuando pase algo yo te voy a contar a ti para que me despiendas como siempre. Ojalá, dice que ojalá que pronto Mario te diga te amo porque en tus ojos denotaba amor hacia él. Cuando yo le pregunté, vio tu mirada y la tuya brillaba. En cambio, él como que no, no la amo, no, no. ¿Tú crees? Yo no sé, en verdad, no sé. Yo estoy bien, estoy tranquila, estoy feliz. Y de verdad que cuando uno actúa bien y está tranquilo consigo mismo, todo le va bien. ¿Tú crees que tus ojazos verdes transmiten tu alma, tu amor? Todo, todo transmiten. De verdad que yo transmito mucho siempre. Pero estoy molesta, se nota, estoy feliz, se nota. Te quiero, se nota, no te quiero, se nota. Así que... En ese momento se notaba que tú derrochabas bastante amor, amor, amor para Mario. Amor, mucho amor, amor, amor. Sí, yo tengo mucho amor, amor, amor. ¿Para Mario? Para todos, de verdad. Yo soy una chica bien cariñosa. Según Ivana, cualquier persona a su lado parece fría. Yo creo que yo soy tan amorosa, sí, me encanta dar amor. Que por eso todo el mundo piensa que yo soy frío, que hay todo el mundo que está a mi lado de frío. O sea, Mario, no es que sea frío, es que tú eres demasiado amorosa. Yo soy muy amorosa, sí. Sin embargo, ¿por qué ya no le afecta que Rebarren sea tan indiferente? Según Liturbe, el flaco ha pasado a segundo plano en su lista de prioridades. Claro, pero ¿no esperarías un poquito más de amor o sea recíproco ese cariño, ese amor de parte de Mario? Yo estoy tranquila ahorita. Muy tranquila, estoy feliz con todo lo que me está pasando y estoy muy, muy enfocada en el concurso y de verdad que todas las demás cosas vienen después. Mario ha pasado a un segundo plano entonces. No estoy diciendo eso, ¿no? Pero ahorita yo estoy muy enfocada en el concurso. ¿Es tu prioridad en este momento? Mi prioridad es la corona del Miss Perú. Aquí hay gato encerrado. Y es que antes los tórtolos eran pura miel. Y ahora, según los Jiberde, ya no la veremos tan melosa con Marito. Es que en realidad no me gusta estar dando besos ahí al frente de todo el mundo. Pero nosotros hemos hecho nota, por ejemplo, en la playa, en la anterior inauguración de una tienda en Gamarra y eran más cariñosos. Claro, que no estaba muy bien, ¿no? Porque eso de estar dando besos así al frente de todo es como que no, no sé, no va. Ya no, ya no me van a ver dándole besos a nadie. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué tuvo que pasar para que cambie? Wow. Este, yo cambié, no, mentira. Yo estoy bien, estoy feliz, como te digo, estoy súper enfocada en lo del Miss Perú y creo que eso es lo más importante. ¿Y qué cambió? Estoy enfocada en el Miss Perú, eso cambió. Al parecer, su dramático testimonio en nuestro set fue la gota que rebalzó el vaso. Lágrimas, tu sufrimiento en Gamarra, amor, amor, fue el punto de quiebre para que tú tengas más mesura con tus relaciones. En este caso con Mario Rebarro. Creo que toda esa etapa me enseñó mucho, sí. ¿De los errores aprendí? Aprendí. ¿Y aprendiste? Y aprendiste. No vas a volver a sufrir por amor. No te puedo decir eso, pero ya no, así. Y ahora prefiere controlar sus sentimientos. Para mí la palabra te amo es súper, súper fuerte. Pero antes sí querías que él te lo diga. Este... Mira, no lo sé, no lo sé. O sea, yo, como te digo, yo amo a mi abuela, amo a mi mamá, amo a mi familia y seguro que voy a amar a mi esposo, pero... ¿A Mario todavía? Todavía. Y él tampoco te va a mal lamentar. Me imagino, eso se lo tienes que preguntar a él. No, me dijo que no, no te acuerdo. Solo el tiempo dirá si Mario y Ivana en realidad son tal para cual. Mario no está jugando contigo, ya que tú has tenido un problema emocional, has estado en un coach de vida, un terapeuta. Este, no lo sé, no creo, para nada. O sea, ¿cómo se te ocurre que Mario va a jugar con una persona? Mario no es ese tipo de persona. Mario te tiene ahí nomás al parecer. ¿Cómo? Por las imágenes parecía que Mario te tenía ahí nomás. O sea, no tan enamorado como... Yo creo que se están confundiendo esta vez, de verdad. Mario está templado de ti. Este, no, no sé. No voy a hablar de eso, pero investigue un poquito más. Temas aparte sobre el amor, dile a tu maquilladora, quítale la brocha, por favor. Sí, con trayola, la han mirado. Estás en la playa, estás en un escenario natural y otra vez... Y parece mayor. Una chica linda, joven, pintada más que una puerta. Como dice mi papá, está rajada. Está rajada. No, no maquillada, sino está rajada. Está rajada. Bueno, pero ese también, mírala ahí, natural, más linda, más joven, más joven. Entendemos que se tiene que producir para el místico, pero no para ver. Con esa cara no necesitas adornarte tanto porque también te resta. Pero igual, hay una parte ahí que ella dice, ¿no? ¿Cuál? No te preocupes, yo no me tengo que preocupar. Tú eres la que se tiene que preocupar por ti y la que tiene que darse cuenta hasta qué punto realmente te conviene o está bien al lado de una persona que después te dice que no te ama. Como hablábamos ayer, cada relación tiene sus propias reglas, cada relación es un mundo diferente. Lo que le funciona a uno no le funciona para nada a otros. Y cómo manejan sus relaciones algunos no son para nada cosas que de repente a nosotros nos harían felices. Pero quizá tú estás contenta, sí, quizá para ti eso es suficiente, quizá eso es lo que tú necesitas y que te podemos decir. Pero ya cambió su discurso, porque mientras Cacá sí le interesaba el tema de la palabra que le diga el te amo, ahora le pregunta Mancheo y ella, no, yo amo a mi abuelita, amo a mi abuelita, no sé quién, no sé cuánto. A él, pregúntenle a él. No, y la carita que pone cuando no le dice que la ama. Ella está justificando todo lo que no obtiene o no recibe por parte de Mario. Pero se le ve lo que ha aceptado, o sea, ella está satisfecha con lo que recibe de él, porque si no, no estaría con él. Es como que si te doy, no sé, no es el caso necesariamente, pero si te doy migajas y tú aceptas a ella tú, pues eso es lo que te doy. Si te doy migajas y con eso tú te alimentas, eres feliz y sigues adelante, que te hagan feliz de las migajas. Ojalá que no sea de la boca para afuera, nada más. Porque es muy raro que la gente se conforme con migajas. Una chica como ella se merece bastante más de eso, pero quizás para ella... De repente no es así. ¿Sí? Aquí está, acuérdate que no, no, no. Sí, José Belli, Mario ni siquiera por un poquito de, no sé, de piedad, ha tratado de disimular... ¡No! No, lo que ha tratado él de decir lo que significa para él la palabra amar. El te amo para él es un significado distinto, seguro, para muchos de nosotros. ¿Qué? Amar es amar, ¿no? Ya, pero él dice que tiene menos de un año, no se siente con el sentimiento suficiente para decirle te amo. Bueno, vamos a ver la parte en la que ella justifica, señor director, en la que dice... Del gato, del chancho, del chancho. Estoy tranquila, estoy feliz y de verdad, Rodrí, te lo prometo, cualquier cosita que alguien se porte mal, yo te aviso. No estás mendiando. No, para nada, jamás, mancheo, por favor. Una chica como tú es imposible que lo haga, por eso nos causa extrañezas. Sí, no hay forma, no, para nada. La gente se horroriza de que uno no le diga te amo a alguien y a mí, yo me horrorizo de escuchar que la gente a los dos días dice te amo. A los dos días, cualquiera se horroriza, sales corriendo. Amor o el te amo ya perdió totalmente su valor. ¿Qué estás tú detrás de Mario y Riva? No, detrás de nadie. ¿Jamás? Jamás. Pero entonces, ¿por qué esa actitud tan fría de él hacia ti? Y en cambio, la tuya y a él es más enamorada, por los ojos, por los gestos. ¿No crees que por la tele? ¿Qué tal vez es la luz tras de cámara? Esa es mi vida privada y no debería estar hablando de eso, pero yo de verdad soy súper cariñosa con todo el mundo. A ti te veo, te abrazo, a todos, soy súper así cariñosa con todo el mundo. Bueno. Ahora eso también que esté dependiendo de que si Jessica Nito la deja hablar o no y cuando le preguntamos el enlace la mira a ella. No te vayas que necesito tu cámara. La mira a ella. No te vayas, 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 no te vayas. Es que no sabe a quién le hablas. Voy a necesitar tu cámara porque necesito que ponches esto. Tenemos pantallazo. Tenemos pantallazo.